Rata inmunda Animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho Infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija, cuánto daño me acechió Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio Rata de los patas, te estoy hablando a ti Porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito Comparado contigo, se queda muy chiquito Maldita sanguijuela, maldita cucaracha Que infectas donde pica, que hieres y que matas Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio Rata de los patas, te estoy hablando a ti Porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito Comparado contigo, se queda muy chiquito Maldita sanguijuela, maldita cucaracha Que infectas donde pica, que hieres y que matas Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio Rata de los patas, te estoy hablando a ti Porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito Comparado contigo, se queda muy chiquito Oh, 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 oh Rata de los patas, te estoy hablando a ti Rata de los patas Rata de los patas, te estoy hablando a ti